Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone, la dice la rompe corazones Falsas ilusiones, no esperes que... Muy buenos días, es un placer saludarle, llegamos por fin al fin de semana y definitivamente va a ser un fin de semana caluroso debido a que se espera que cambie drástico la temperatura debido a un sistema frontal que esperamos que ingrese a partir del arranque de la próxima semana por lo pronto la temperatura alta, cálida, ya tenemos 24 grados marcando en el centro de Monterrey el viento en calma, lomeo relativo está registrando esta mañana 85% y la presión atmosférica en 1020 milivales esperamos que la temperatura se vaya a elevar el día de hoy hasta registrar una temperatura de hasta 30 grados entre 29 y 30 lo que vamos a tener en cuanto al valor máximo para el día de hoy para que lo tomen en cuenta, las actividades que vaya a realizar va a ser un día caluroso un cielo prácticamente medio nublado a escasa nubosidad lo que se va a estar presentando sin embargo, sigue latente la posibilidad de que llegue alguna llovizna muy aislada de hecho, el día de ayer por la zona sur hubo un chubasco muy muy aislado duró algunos minutos, sin embargo se presentó así que pudiera ser el caso que pudiera nuevamente haber algo de llovizna solamente en algunas zonas del área metropolitana para que como quiera lo tome en cuenta y lo tenga presente durante el día por la noche esperamos que el valor descienda y marque 22 grados Celsius por la noche una temperatura todavía cálida y calurosa continuando para los próximos días lo que resta del fin de semana como le comento, va a ser un fin de semana caluroso un fin de semana de temperaturas por arriba de los 30 grados para el sábado, mínima de 18, máxima de 29 o 30 lo que se va a esperar cielo prácticamente despejado, cielo soleado mismas condiciones para el domingo sin embargo, para el domingo va a ser el día más caluroso se eleva la temperatura como le comento, previo a un sistema frontal se eleva mucho la temperatura y puede estar registrando valores de hasta 33, 34 grados para que lo tome en cuenta va a ser un día muy caluroso y todavía no guarda la ropa de invierno porque seguimos con lo que es febrero, loco, marzo, otro poco llega el sistema frontal a partir de lunes llega con precipitación ya se activan en un 80% la posibilidad y mínima de 8 ya marcando temperaturas por debajo de los 10 grados como mínimas máxima de 13 recuerde que la máxima la vamos a alcanzar durante la mañana y posteriormente va a ir descendiendo el termómetro conforme vaya ingresando el sistema frontal y con eso se van a activar las precipitaciones a partir del arranque de la próxima semana para el día martes esperamos que la temperatura amanezca mucho más fría solamente registrando un valor de 5 grados y la temperatura máxima solamente se va a reportar en 12 grados Celsius así que es un cambio muy drástico temperaturas de por encima de los 30 grados y por el otro lado temperaturas que van por debajo de los 10 grados así que hay que cuidarnos de esos cambios tan bruscos de temperatura por favor trate de tomar algunas vitaminas o algo para evitar un poquito estas enfermedades que se pudieran presentar por estos cambios tan bruscos en la temperatura así que pues bueno estas fueron las condiciones del pronóstico del tiempo por lo pronto vamos a continuar con más aquí en tu casa gente regia como tú que se acostumbró a que la perdone le dice la rompecorazones falsas ilusiones no esperes que cambie con el tiempo ya construya ya